Buenas tardes amigos de Perú 21, mi nombre es Carlos Viguria y esta tarde estamos con Mechaín Doroteo. El motivo de esta entrevista es contarles que el fin de semana pasado el candidato Rafael López Aliaga de Renovación Popular ha, digamos, utilizado una caricatura preparada por nuestro ilustrador Mechaín Doroteo que él había realizado en la portada del otorongo del viernes de su último. En esta, ahora podemos verlo en sus pantallas, se mostraba que el señor López Aliaga empuja una piedra que dice sacaba la corrupción. Esta va a caer encima de un camión donde se observa que tienen las marcas de distintos medios de comunicación y empresas. Por ahí dice la palabra mermelada debajo de ellas y entre esas empresas y canales y medios de comunicación está Perú 21, también el comercio. Ahora, este hecho pues ha llevado a que Mechaín se pronuncie a través de su red social de Facebook denunciando este hecho pues claramente hay una, digamos, una tergiversación, un cambio de la ilustración que él había preparado al principio. Pero mejor que nos cuente Mechaín. ¿Cómo estás Mechaín? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es lamentable que hayan manipulado mi trabajo para desvirtuar el contenido de la caricatura. Y perjudicar la opinión que se encerraba este trabajo, ¿no? Es lamentable, como te digo, y bueno, pues en este país donde la democracia es débil todavía, no es liviana, la gente ve la realidad con diferentes colores, ¿no? Algunos venden de color rojo, naranja, verde, celeste, pero es necesario aprender a respetar el derecho a opinar, ¿no? Y en mi caso, el derecho a respetar los derechos de autor. En este caso, claramente, no es la caricatura que tú habías preparado, ¿cierto? No, 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 no es la caricatura en absoluto. El sentido era diferente, ¿no? Diferente, hubo una opinión personal sobre lo que estaba ocurriendo. Sí, efectivamente es la que está en la pantalla. Pero fue tomada de mala manera para cambiar todo el contenido del mensaje, ¿no? Claro, porque tu contenido que habías presentado en la caricatura que fue publicada en el Otorongo era el candidato a Rópez Aliaga empujando esta piedra de fake news contra el camión que, bueno, va en un camino muy estrecho y que lleva, pues, las marcas, ¿no? De Sinopharm, del COVID-19 y las vacunas, que es una crítica, de alguna forma, a lo que... Bueno, mejor cuéntanos tú. ¿Cuál era la idea que tenías en torno a esta caricatura? Claro, la idea, pues, es que se estaba haciendo una campaña en base a las noticias falsas, ¿no? Para desprestigiar, digamos, el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno por traer las vacunas, ¿no? Pero era ese el mensaje, ¿no? Lo tomaron y lo certificaron. En fin, ¿no? Como digo yo, es necesario, pues, aprender a respetar el derecho al final de la gente. Y en este caso de los caricaturistas, ¿no? Yo tengo información que hay otro caricaturista de otro medio también que ha tenido ese mismo problema, ¿no? Tomaron su caricatura justamente, señor López Aliaga, hizo lo mismo, ¿no? Parece que es una forma de hacer campaña, ¿no? Ahora, justo sobre eso, a ti no se te ha pedido permiso para alterar esta obra, pues, tú tienes el derecho moral de esto, tú eres el autor de esto. No se te ha pedido ningún permiso para alterarla. No, no se me ha pedido ningún permiso. No se me ha pedido... Es fácil, borraron la firma y todo eso, ¿no? Así es, la firma ha sido borrada, además. Sí, 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 sí. No, este... Yo, la verdad, que estoy bastante incómodo con esto, ¿no? Ahora, se está haciendo costumbre en las redes sociales tomar las imágenes, las obras, las caricaturas de los artistas y utilizarlo, cambiar los elementos como textos o algunos otros elementos del trabajo de la caricatura y para dar otro tipo de mensajes, ¿no? Esto es una práctica muy... Es esplorable que la gente haga esto, ¿no? Pero el problema... Para mí, algo que nunca me había pasado en tantos años de trabajo es que el mismo candidato lo haga, ¿no? Un candidato que aspira a la presidencia de la República pero es un candidato, pues, que levanta la bandera de la moralidad, ¿no? De la lucha anticorrupción, ¿no? Incluso, este... Dice estar en la mano de la Virgen María y no puede ser, pues, que haga estas cosas, ¿no? Claro, precisamente a nuestros televidentes les explicamos de que la caricatura tergiversada de Mechaín fue compartida por el mismo candidato de Renovación Popular el 13 de marzo pasado. Él lo publica, ha tenido miles, cientos de retuits, lo ha publicado por su red social de Twitter y claramente lo ha usado para su campaña política. Pero, además, esto ha sido usado también por otras páginas vinculadas al candidato López Aliaga como la página esta Jóvenes Celestes donde incluso utilizan la portada del Otorongo de Perú 21. Sí, sí, así es, así es. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Pero, bueno, yo espero, pues, que el señor López Aliaga aún me da culpa de esto, ¿no? Es que sobre estas prácticas que lo único que hacen, pues, es mostrar su lado de intolerancia, ¿no? A los que piensan diferentes a él, ¿no? Ese es lo que se ve bien, ¿no? No le gusta que la gente opine diferente a lo que él opina. Precisamente, justo en el camión se observa, pues, que están varios medios, pues, que él ha señalado en un video también publicado en su Facebook que le son, digamos, incómodos, ¿no? Él dice que es parte, es blanco de una cacería política, ¿no? Y él, pero es curioso que un medio en específico no haya aparecido en ese camión. Mechaín, ¿tú opinas que esta tergiversación que realiza, en donde, pues, él lanza esta piedra contra medios de comunicación, pone la palabra corrupción encima, ¿no? Asociándolo, digamos, a este delito que es grave, qué intención tendrá el candidato, pero los asocia a los medios de comunicación con corrupción. ¿Tú crees que esta acción, esto es lo que él quiere mostrar de fondo en esa caricatura, de alguna forma es una alerta a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que está mostrando el candidato López Aliaga? Claro, a mí me preocupa mucho la actitud del señor López Aliaga y, bueno, de todos sus seguidores porque son bastante agresivos con la prensa que no piensa como él, ¿no? Como repito, ¿no? Yo lo veo como una persona intolerante a opiniones diversas, ¿no? Yo no sé si se niega al poder qué pasaría con la prensa, ¿no? Con la libertad de prensa, la libertad de expresión. Bueno, hay que preocuparse de este tema, ¿no? Incluso tú has señalado en tu Facebook que por esta caricatura que ha tergiversado el mensaje de tu obra, se ha violado tu derecho de opinión, además. Claro, se ha violado el derecho de opinión, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque hay que respetar la opinión de los demás, ¿no? Yo espero que el señor López Aliaga se rectifique en este sentido. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir diciendo nuestra verdad, nuestro punto de vista y nuestra opinión. Claro. Y como siempre, con la libertad de siempre, ¿no? Con la libertad que nos da el periódico. De esta ventana de Cody Fauna y de Los Torongos. Precisamente, un caricaturista es una suerte también de medio, de expresión y crítico. No debería ser condescendiente ni tampoco con ningún tipo... No debería ser condescendiente con ningún tipo de político, además. o situación social que se afrente. Así es. Tenemos que... Nuestra labor es precisamente ponernos en... O sea, ponernos en un lugar neutral, ¿no? Para poder nosotros criticar a unos y a otros, ¿no? Y, obviamente, yo he tenido este problema de que... Si yo critico a un aprista, me... Vienen los apristas y me critican, ¿no? Si critico a Aliaga o a otros personajes, ¿no? Siempre hay grupos que van a pensar que el comercio o Perú 21 está detrás de todo esto, ¿no? Pero sí, yo les digo, ¿no? O sea, yo trabajo con total libertad y esta caricatura como todas las que salen, ¿no? Están hechas con esa libertad, ¿no? Pueden revisar las caricaturas, los trabajos que he hecho y... O sea, hay caricaturas para López Aliaga, para Keifo, para Lejano, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos todos los personajes... Todos salen salpicados, de alguna forma. Todos salen salpicados, efectivamente. En tu tiempo de carrera como ilustrador, ¿alguna vez te han ocurrido situaciones similares? Porque tú, como bien dices, tú has trabajado en varios años en temas de caricaturas, has pasado también varias situaciones críticas. Hace dos años venimos viendo la crisis política con el presidente Vizcarra, PPK, Fujimorismo. Cuéntanos. Incluso yo he trabajado en la época difícil de... Mori, ¿no? Los años del montesimismo. Pero esto es la primera vez que me ocurre, ¿no? Que un candidato haga este tipo de cosas, ¿no? La primera vez. Para mí es inédito, ¿no? No, no, no he tenido una experiencia parecida. Por eso lo salgo a denunciar. ¿Lo piensas denunciar? No, no. Hacer una denuncia pública. No, no, no creo que vaya más allá. La verdad que tengo bastante cosas que hacer para dedicarme a esto, ¿no? Pero sí quería que el público sepa que lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con estas caricaturas que están saliendo en los medios, ¿no? Claro. la tenemos totalmente independientes en ese sentido. Mecha, y en torno a cómo has denunciado esto en Facebook, ¿has recibido algún tipo de amenazas desde tu publicación? No, no. Lo que he tenido es bastante apoyo, bastante adicción del público, ¿no? no, no. En realidad hay uno, un par de personas que, pero no, no, nada, en realidad es insignificante, ¿no? He tenido bastante apoyo en ese sentido. solidaridad con los amigos del Facebook, ¿no? Y desde el ojo del caricaturista que te caracteriza, ¿qué reflexiones te viene dejando esta campaña? ¿Hay demasiado material para reírnos o hay más material, digamos, para la reflexión y la crítica? Mira, esta campaña ha sido muy diferente a otras que yo he vivido, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Acá se mezclan, pues, un poco estos personajes pintorescos con el drama de la enfermedad, ¿no? Del COVID, ¿no? Entonces, yo he estado un poco compartiendo mi creatividad entre algunos pasajes de la campaña con el drama de la pandemia. Claro, claro, ¿no? Que más te lleva a reflexión, ¿no? Más que a una sonrisa, en realidad, con este problema no hay mucho de qué reírse, ¿no? Pero sí la campaña un poco que le da esas cinceladas de humor, ¿no? A la situación que vivimos, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, Mechaín, te agradecemos mucho que nos hayas explicado las razones de la denuncia pública que hiciste por Facebook en torno a esta tergiversación de tu caricatura y a nuestros lectores invitamos a mañana leer nuestra edición impresa de Perú 21 donde podrán siempre ver a Mechaín en flor y fauna, él se caracteriza por hacer unas caricaturas muy claras, muy divertidas, con mucho detalle y siempre el viernes no se quedan a su portada del otorongo que siempre son precisas, divertidas y pues todo les pica. Muchas gracias amigos de Perú 21, esta es la figura y buenas tardes. ¡Gracias!